Esta es una obra, junto con la ampliación del puerto, fundamental y muy importante que venimos pidiéndose muchísimo tiempo y la verdad que este gobierno se ha cumplido absolutamente con todo. Viene teniendo permanentemente en agenda al sector pesquero y ha hecho que podamos tener un crecimiento sostenido en el tiempo y con miras hacia el futuro, con inversiones realmente necesarias para el sector. Un día muy importante, de una obra de gran envergadura que se había anunciado ya hace algunos meses. Yo he mencionado en varias oportunidades que nuestro puerto había crecido en los últimos años, casi naturalmente, en cuanto a su producción, pero que faltaba el acompañamiento en la infraestructura para ir mejorando cada vez más la logística, la operatividad, la seguridad de nuestras embarcaciones y acompañar ese gran crecimiento que había tenido en la producción. Yo le agradezco al señor Gobernador y a todo su equipo de trabajo porque verdaderamente han hecho un fuerte hincapié en las inversiones que se tenían que hacer en nuestro puerto. Estamos hablando de inversiones por más de 700 millones de pesos en nuestro puerto y realmente, puntualmente, esta obra del dragado va a implicar que nuestras embarcaciones ingresen y egresen de nuestro puerto de una manera más segura y, fundamentalmente, que puedan agilizar la logística y la operatividad y no depender tanto de las madeas. Siempre acompañando a la producción, siempre acompañando al sector, lo hemos demostrado en cada uno de los puertos de nuestra provincia. No lo veía como tan lejos y hoy es una realidad. Ya los fondos están depositados en la cuenta especial. Hay que trabajar para poder adjudicar en cuanto ande la obra y así da comienzo. Cuando las fuerzas políticas, los referentes políticos, los sectores empresariales, los sectores gremiales, nos juntamos para un mismo objetivo, tenemos los resultados que estamos teniendo de una manera mucho más rápida y mucho más beneficiosa para todos. Entender, por sobre todas las cosas, que tenemos que trabajar por el bien común absolutamente de todos.